Me encanta esta sección porque aquí les enseño a los mejores diseñadores latinos, tanto de prendas como de accesorios. Hoy nos visita una guapa diseñadora, su marca se llama Morone Designs y están hermosas. Me vino a visitar al foro esta guapísima diseñadora, bienvenida Isabela Moloney, ¿cómo estás? Tan bella, muchas gracias Chantal, muy bien, feliz de estar aquí contigo. Ay, yo más feliz de tenerte por aquí, además de guapa talentosa, mira todo lo que tenemos por aquí, platícame un poco de tu marca, la cual lleva tu apellido, ¿verdad? Sí, es justo mi apellido, es Morone Designs, yo adoro lo que hago obviamente, en realidad yo soy licenciada en arte dramático y bueno me dediqué a esto hace unos cuatro años, empecé como con la idea de montar Morone Designs, como que la joyería, la verdad es que todo es un bronce con baño en oro 24 kilates, el oro es lo único que es colombiano, yo soy colombostraliana y quise montar algo como de mis raíces, entonces dije, bueno, ¿qué puede ser? Lo pensé, lo pensé, me puse a diseñar, me salió empíricamente y bueno, esos todos los que ven ahí son mis diseños, todos son diseños únicos, no los hago yo, no me voy a dar todo el crédito, los hace mi joyero en principal, pero también tengo un grupo de madres solteras, entonces con ellas trabajamos todo lo que es la piedrería, ellos hacen pulseras, ese tipo de collares, yo les doy todo el material, ellos lo hacen, digamos estas mariposas que ves aquí, eso es un tejido en mostacilla, entonces todo esto me lo hacen las chicas, ya están capacitadas y todo. ¿Te basas en temporadas o tu inspiración y lo que salió y luego ya se acaba y va ahí? Sí, mira, mi primera colección fue como la que más recuerdo por precisa razón esa, de ser la primera colección, es de países, yo he estado en muchos países, entonces como que me enfoqué en lo que yo había visto en estos países, entonces fue, mi primera colección fue de Emiratos Árabes, Colombia, Australia, Asia, de diferentes países en Asia, entonces como que esa fue mi primera colección y México obviamente, digamos las calaveras fue mi primera colección, fue el hit, entonces como que empecé a sacar un collar, era como unos huesos y la calavera, entonces voló y dije bueno, ¿qué más? La misma calavera en anillo, la misma calavera hice el abrazalete, digamos ahí hay dos modelos de abrazalete, como que esa ya se quedó de línea. Ya se volvió icónica y ya. Sí. Ok, ok. De ahí en adelante hago colecciones como de geometría y color, entonces le meto cosas de geometría y le incluso el color de la temporada, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que cada pieza tiene su historia, yo se las puedo dar, obviamente hay clientas que les encanta, bueno y este, y entonces yo le digo este, te llevas dos de dos, o sea, solo hay dos piezas, te llevas la segunda y ya, y digamos el otro a sueños, ¿no? Nunca nadie la va a tener, claro. Entonces todo eso que ven ahí, todo tiene un plan fondo, hay gente que pues lo compra, le gusta y ya, pero hay gente que sí le interesa. Tengo unas piezas ahí adelante que son las esmeraldas en bruto. Ok. Esas las traigo de Brasil o de Colombia, porque en México no las encuentro. Ok. Pero la mayoría de piedras son mexicanas y consiguen muy fácil acá, me voy a los pueblos mágicos, te postran, compro mucho ahí piedras. Qué bueno. Porque son divinas. Pero los diseños son tuyos, aunque los hagan en el taller, todo es tuyo. Todos los diseños sí son míos, es un poco difícil a veces, porque como que grabarse la idea. Que te entienda, claro. Claro, a veces tengo ideas súper voladas y me dicen, mira, Céntrate, esto no te puedo hacer en joyería. Ok. Entonces dije, bueno, entonces tú que eres el joyero, dime cómo vamos a poder hacerlo. Claro, claro. Entonces como que me guío mucho con él en esa parte. Ay, está increíble. ¿Y cómo funcionan tus pedidos? ¿Tienes página por tus redes sociales? Te pueden escribir por Instagram, como sabes, también nos ven en Colombia muchísimo y en mucha parte de Sudamérica y Centroamérica. ¿Cómo le hace la gente de fuera para contactarte y pedirte estas piezas tan lindas? Mira, yo manejo todo. Yo tengo una tienda en Barrio Alameda, aquí en México, pero me muevo mucho en bazares y tienda online. Ok. Yo he mandado a Estados Unidos, se manda a Colombia. A todos lados. Y todo es por tienda online. Es www.moloneydesigns.com. Ok. Ahí encuentran todos los diseños, también hay muchos en Instagram. Ok. Es igual, Molone Design. Ajá. Y ahí me pueden pedir por Instagram, me pagan por Paypal o... Es muy seguro todo esta onda. Es todo súper seguro. Luego la gente no se atreve a hacer pedidos online. No, es difícil. ¿Por qué? Pues pueden tener todas estas bellezas que tenemos por acá. ¿Qué será lo nuevo? Un adelantito que tengas en mente de alguna de tus propuestas o colecciones. La nueva colección viene el mar, obviamente. Entonces van a haber muchos corales, estrellas de mar, pulpos. Ay, Isabela, pues están increíbles. Muchísimas gracias por haberte dado una vuelta por acá. No, a ti Chantal, muchas gracias. Por enseñarnos sus bellezas, para que todo el mundo las conozca. Estoy segura que te seguirán muchísimo por ahí. Claro que sí. Recuerda seguir a Isabela, ahí dejamos todas sus redes sociales. Y a ver cuando tengas otra vuelta a enseñarnos lo del mar, que me dejaste picadísima. Claro, ahí te voy a estar mandando todo, seguro. Muchas gracias. A ti, gracias. A ti, gracias. A ti, gracias.